Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, que lo entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Que supe que me amabas, que lo entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, que lo entendí Y supe que buscabas más de mí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Y estoy aquí Amado Salvador Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy No soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír Y sentirme vivo Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que empezando a vivir La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Señor Mi Dios Me haces vivir Reír Cantar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo duden Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Fueron muchos días de tanto duda En sus propósitos Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin Yeah Más que un anhel Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte En tu presencia Vivir Vivir Llénanos De tu amor Sácianos Señor Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Solo queremos Estar contigo No separarnos No separarnos Ya más Con corazones A ti rendidos A ti rendidos Que no vacilan jamás Llénanos 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 De tu amor Oh Tu presencia es mi alimento, mi porción La grosura que alimenta el corazón Llénanos de Tu amor Sácianos Señor Oh Danos más de Tu luz De Tu plenitud Más que un anhelo Más que un deseo Tenemos hambre de Ti Más que un deseo Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de Tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste Tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Nada te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Y te oí Como un susurro Fue Tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia Ti Y te oí Supe que me amabas Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Lejos de Tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste Tu perdón Supe que me amabas Aunque huí Y no entendí Supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Mi dulce Señor Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Amado Salvador Amado Salvador Amado Salvador Aunque es el mismo cielo Y es el mismo sol Son las mismas calles Pero yo no soy Pero yo no soy No soy el mismo Y como un turista Puedo caminar Descubriendo cosas nuevas Al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas Que antes no viví La voz del mar Y las estrellas Que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio Que me quieres aquí Cerca de ti Cerca de ti El beso tuyo En cada goza Que me moja al andar La luz que fluye En el sonido De un pequeño Al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo No pude entender Que estaba rodeado De tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina Tuve que salir Para detenerme Y verte sonreír Y sentirme vivo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas Que me hacen no vivir La voz del mar Y las estrellas Que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio Que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo En cada gota Que me moja al andar La luz que fluye En el sonido De un pequeño Al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Mi Dios Me haces Y respirar Y respirar Y respirar Ha sido Ha sido largo Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo duden Fueron muchos valles de inseguridad Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora He llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé Que dentro de su amor Y dentro de sus planes Me encontrará yo Fueron muchas veces Que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Y para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y para esta hora he llegado A este tiempo nací A este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Entre sus planes para hoy Me encontré Y así Ha sido largo El viaje Pero al fin Yeah Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti. Hambre de verte, de conocerte y en tu presencia vivir. Llénanos de tu amor, saciános, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más. Con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, saciános, Señor. Llénanos más de tu luz, de tu plenitud. Llénanos de tu luz, de tu plenitud. Tu presencia es mi alimento, mi porción. La grosura que alimenta el corazón. Llénanos de tu amor, saciános, Señor. Llénanos más de tu luz, de tu plenitud. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti.